Hola, los saluda Cindy Burbano. En tiempos difíciles, ayudar en las comunidades no es tarea fácil. First Choice Power nos cuenta sobre uno de sus emprendimientos. En First Choice Power sabemos la importancia que es de estar involucrado en la comunidad. Y sabemos que un tema de gran trascendencia es el tema de la alimentación. Uno de cada cuatro niños en Texas no sabe dónde va a venir su siguiente alimento. Por eso creamos Food First. Food First es un programa de First Choice Power donde nuestro objetivo es poner un millón de alimentos en mesas de niños y familias necesitadas. Y para eso trabajamos muy de cerca con los bancos de alimentos locales. Y las personas en general también contribuyen. Tenemos un website ahora en pantalla donde todo el mundo puede ir a hacer una donación la cual nosotros estaremos igualando. Juntos podemos hacer una diferencia. Si quieres saber más sobre esta iniciativa de First Choice Power o hacer una donación, visite firstchoicepower.com diagonal donaciones.